Te quiero, siempre quiero Voy andando como fiera detrás tus pies Amor Te veo y te deseo Pero tú tienes tu dueño y no te puedes salvar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad A tu lado yo estaría amor Hey, dame, dame una señal Cuando seas libre, mi amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrubar Mándale un mensaje, una señal Mándale un mensaje, una señal Mándale un mensaje, una señal Te veo acorregada de unos brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas, pero estás muy aprisionada, corazón Y no viviré sin tu amor Y no pararé hasta tener tu amor y tus besos Hey, estoy viviendo sin vivir Estoy muriendo sin poder morir Hey, dime, 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 tell me tú Cuando seas libre, mi amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrubar Mándale un mensaje, una señal Mándale un mensaje, una señal Mándale un mensaje, una señal Vivir sin ti, vivir Estarse muriendo sin morir Estar sin ti, estar Estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Mando un mensaje, una señal Y no, no pararé No vivir sin ti, amor Amor